Tres nicaragüenses originarios del Caribe Norte figuran entre los más buscados por la Interpol por cometer diferentes delitos. José Abraham Sánchez con más detalles. En el Caribe Norte y Sur, tres nicaragüenses se encuentran en la lista de delincuentes más buscados por la Policía Internacional Interpol. Nicolás González Blandón, de 47 años de edad, originario de Blufill, en el Caribe Sur, está circulado por asesinato agravado, femicidio frustrado, intimidación, amenazas contra la mujer y exposición de personas al peligro. Se le atribuye el asesinato del subinspector de la Policía Nacional, Edi Javier Walter Castellón, el pasado 7 de marzo de este año. El segundo nicaragüense más buscado por Interpol es Noel Antonio Rostrán Amador, de 31 años de edad, originario del Caribe Norte. Se le busca por femicidio, violación agravada a dos menores de edad, hecho ocurrido en el territorio de Guanquitui, a 45 kilómetros del casco urbano de Guaspán, en el Caribe Norte. El tercer circulado a nivel internacional es Salvador Francisco Hernández Mendoza, de 41 años de edad. Según las autoridades nicaragüenses, es autor directo del asesinato de su cónyuge Cecilia Antonia Sánchez López, de 26 años, a quien le propinó cuatro balazos, hecho ocurrido en Muelle de los Bueyes. José Fran Sánchez, Acción 10.